Bueno gente, hoy día tenemos un programa súper, súper, súper suculento porque vamos a hacer unas noticias achoradas, ¿no? Ustedes ya saben, ya han escuchado los rumores de que Metal Gear va a sacar un remake, Metal Gear 3, Metal Gear, el Metal Gear de PlayStation 2, ¡el épico juego! Imagínate que yo no le he jugado, pero bueno, vamos a hablar de esto después de ver la nota. Como muchos estarán enterados, al parecer Sony hará un PlayStation Showcase en las siguientes semanas. Esto ha sido un rumor, pero se ha confirmado un poco más debido a otro anuncio en forma de rumor. Y es que el cofundador de Xbox era Nick Baker mediante un podcast... Claro, es que, bueno voy a poner pausa, es el rumor del rumor porque PlayStation Showcase es un rumor todavía. Y dentro de ese rumor que hace PlayStation Showcase es que van a revelar el Metal Gear Solid 3 Remake. Mencionó que el rumoreado Metal Gear Solid 3 Remake podría ser presentado en ese Showcase, confirmando así que es muy probable que sea realidad. Eso sí, también habló que este sería exclusivo para PlayStation 5. Cabe recordar que Baker ya ha hablado sobre otros juegos en forma de rumores y ha acertado, como el caso de Final Fantasy XVI. Eso no es todo, también Jess Corden, periodista de Windows Central, ha corroborado esta información asegurando que había escuchado algo similar. Sí, Metal Gear Solid es un juegazo. Sí, la verdad que es un juegazo. No puedes morir sin haber estado jugando. No puedes morir feliz ya cuando jugaste los Metal Gear. Es una tremenda saga, muy buenas historias. Aparte es uno de los primeros juegos de sigilo y espinaje táctico. Es más, Metal Gear ha marcado un antes y un después. Hubo una historia súper larga, con cinemáticas súper largas, muy buenas, que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con el gobierno. O sea, hay un montón de cosas muy novedosas y muy interesantes, recontra interesantes. Primero peleas con Snake, que es Big Boss, y luego con el clon y así, ¿no? Ya tiene juegos recontra legendarios, del Play 2 sobre todo, que salieron, y el Play 3 también. Es el final de Solid Snake, pues el Guns of the Patriots. El Guns of the Patriots. Y ya se ve todo viejito, con ganas. Ese es el final, ¿no? Ese es el final del clon, ¿ah? Del clon, claro. Los más recordados son el de Play 1, ¿no? Que es el Metal Gear Solid. Bueno, los de Play 2. Yo no jugué los de Play 2, lamentablemente. No jugaste. Está después el Metal Gear Solid Guns of the Patriots, que es el de Play 3, que ese es el último. Pero como la historia es tan revuelta, porque en verdad son historias que ustedes saben que están entrelazadas. Hay hasta dimensiones. Dimensiones. Y el que sí jugué, sí jugué, fue el Guns of the Patriots para Play 3. O sea, me acuerdo que tu traje se podía... ¿Camuflar? Camuflar. Ese personaje se camufla siempre. Juega con el camuflaje. Como es sigiloso y sigilo y todo eso tiene que ver con eso, el pata se tiene que tratar de arreglárselas para poder pasar en lugares bien... También está la típica caja, ese hermano, ¿no? ¿Habéis visto qué? Esa es la típica caja de Metal Gear. Yo jugué el de Play 1. El de Play 1 lo jugué, no lo terminé, pero sí lo jugué el de Play 1 porque estaba muy niño yo. Después no sé qué pasó con el juego. Creo que lo presté a un amigo y ya me lo robaron. ¡Ratero! 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 Bueno, de Play 2 he jugado el Metal Gear Solid, el Songs of Liberty, que es antes del que tú jugaste. Sí sé los títulos, pero no los he jugado. Después Snake Eater, que para mí es el mejor de todos. Es una precuela porque juegas con Big Boss, que vendría a ser el verdadero Snake, no con el clon genético. Ah, y jugué partes del de Play 4. The Phantom of Pain, creo que se llama, no me acuerdo. El 5, si lo mencioné. El 5, perdón, sí. El Ferraz Gamer, dice el fanzón de Patreon es mi favorito, aunque tiene sus detalles. No lo juegues ese porque nunca tuve Play 3. Pero sí, este, mi amigo tenía y lo veía jugar y lo envidiaba, pero no jugué nunca. Yo jugué la Play 3, el Songs of the Patriots, salió una demo. Una demo salió. Y yo jugaba a la cara, a la cara, a la cara. Y ya, bueno, cuando pude me compré el juego, ¿no? Sí. Pero juegazo de juegazo. Este es el de Play 1, me acuerdo muy bien de este, ¿ah? Mi primo lo tenía. Ese es el de Play 1, una maravilla ese juego. Una maravilla. Una maravilla. Tactical Spanish Action. Sí. Metal Gear Solid. El Sound of Liberty también lo he visto, juegazo. Me acuerdo de haberlo visto en las tiendas. Ahí sale el famoso Otacon, que dice Snake. 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 Sí, me acuerdo de eso. Y acá está el 3, el Snake Eater, el que va a ser el remake. Y eso sí, va a ser exclusivo. Exclusivo. De PlayStation 5. Por ahí se rumorea que después de unos meses va a salir para PC y todo, como están haciendo en los últimos casos de God of War y todo eso, pero... Más adelante, capaz. Por unos meses va a ser exclusivo. Pero bueno, ya que estamos hablando de los remakes acá, ¿qué opina de los remakes? ¿Cómo han resultado los remakes últimamente? La verdad es que para mí está muy bien, ¿eh? Por más que la gente diga que son refritos, o sea, que son juegos que ya salieron que lo están revoliendo a vender, vale la pena porque, pongamos, los Resident Evil... Casi todos han tenido un remake. Y la verdad es que... Porque son juegos antiguos. Genial, ¿eh? O sea, la gente agradece. Son juegazos. Que verlos con gráficos actuales, una locura, ¿no? Yo no juego el 4 remake, pero tengo unas ganas de jugarlo. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Es que lo que pasa es que cuando hace el remake de Resident Evil, empezó con el 2, me parece, en el 2019, 18, si por ahí la gente me puede corregir. Después salió el de Resident Evil 3, el remake. Ese es bueno, pero hay mucha gente que tampoco no le gustó. No le gustó. Es que lo que pasa es que depende, porque a veces cuando rehacen los juegos, ahora vamos a ver si es que lo hacen manteniendo la historia real, la jugabilidad y las interacciones reales, digamos, de esa época, que son muy distintas a las de ahora. Entonces van cambiando a veces. Y a veces no convence y no convence. O sea, nadie al final va a estar contento con algo, ¿no? Siempre hay gente a favor y en contra. Claro, siempre se van a sacar la mugre entre los fans. No, pero ¿por qué me cambiaste esta cajita? No estaba acá la cajita. O PC Zombie. Ese tampoco aparecía. Taquera, ¿no? Yo soy jodido, pero no con ese tema. Pero no con ese tema. No con ese tema. Claro, claro. Él es exigente. Yo soy exigente. Así tiene que ser. Claro. Acá dice, y ahora que se viene el remake del Silent Hill 2, veremos también otro remake bastante pedido. Ah, el de Silent Hill. Muy buena. Vamos a ver. También es una muy buena saga, la de Silent Hill. Ahora, también estaba viendo acá una paginita. Dicen que los mejores remakes. Resident Evil 2. Ahí está. Claro, con Chris. En la comisaría. Ese es épico. Es bueno. Ahí está Final Fantasy. Resident Evil 4, que ya la está rompiendo todos los récords, ¿ah? Sí. Resident Evil 3. Ahí está. Con todas las quejas que tuvo. Porque ese sí, la gente se puso sabrosona. Ah, sí. Con Resident Evil 3. Sí, por el tema de que cambiaron muchas cosas. Muchas cosas. Y ahí como que indagaron. Pero bueno, no importa. Ahí está Dallas of Us. Y bueno, ya lo que hemos comentado. Y aparte de Metal Gear Solid 3 Remake, también estaban viendo acá, estaba leyendo un articulito. Dice que en el evento de Sonic, o sea, en lo que tú dices, está Metal Gear, el Silent Hill también, que ya lo habían mencionado. Castlevania también. Castlevania también. Ah, no, juegazo. Esos son sobre lo de Konami, así que atentos. Estentos a Yaman y Munius, que vamos a estar diciendo... Seguramente le vamos a hacer seguimiento a todos esos jueguitos suculentos. A todos esos jueguitos de PlayStation 2. Ahora, hablando y un poco más de lo mismo, pero no tanto así de consolas, sino nada más de PC. Si no vas un poco a PC, también ha habido remaster. Por ejemplo, que bueno, lo que yo recuerdo, Age of Empires. Excelente juego de Age of Empires, que también es una obra maestra. Te hizo un remake hace poco nada más. Starcraft. Starcraft. Remasterizado también salió en el 2017, me parece. Sí. Por los 20 años. Salió por los 20 años. Eso es lo que hacen mayormente las empresas, ¿no? Porque sale el remix, porque aprovechan una fecha que puede vender muchísimo por el hype retro. Y aparte también, chapar, o sea, mejor dicho, enamorar a la nueva audiencia gamer, ¿no? Que son los jóvenes y todo eso. Exacto. Entonces, por eso sacan. A veces funciona y a veces no funciona mucho. Diablo también. Diablo también. Diablo 2. Salió también remasterizado. Hoy te roba a vos, va a poner algo, ¿ah? Ah, sí. Porque Roba vos va a ser fanático de Diablo 2. Diablo maníaco. Es de Diablo maníaco, ya. Es el secret Diablo, más bien. Él se cree Diablo. En las noches, siempre es Diablo. Claro, siempre han salido sus remakes. En nuestra opinión, sí lo vale, ¿no? Sí. Sí lo vale, sí lo vale. A contar que lo hagan bien, un poco más, un poco fiel a lo que era, el juego original. Perfecto. Sí, claro que sí. Y de paso también, captas a nuevo público. Captas al nuevo público. Tal vez hay niños que nunca jugaron Resident Evil y nunca lo iban a jugar porque no tienen emulador, no juegan emulador o no les interesa jugar juegos antiguos. Y ahora que ya están con este nuevo motor de gráficos, ya más, más. Sí, sí, sí. O sea, agarras un poco de todo. Esperemos a que se anuncie. Y esperemos que ya se anuncie pronto. Lo que sea. 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 Lo que sea.